No tiene, pero que sí debemos reconocer nuevamente posición para que ocupe... Buenos días, buenos días a la señora gobernadora, buenos días a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan en este día, buenos días al señor Pura Paco de aquí, al señor Sipresa de la Cruz, y buenos días a todo el pueblo aquí presente. Antes que nada, le vamos a dar las gracias al señor porque nos da un día más de vida. Y le gracias a ustedes por estar aquí acompañándote en este hermoso día. Y el día de hoy estamos dándole fiel cumplimiento a la disposición contenida en la sentencia número TC-027 del 2013, de fecha 20 de septiembre del presente año, emitida por el Tribunal Superior Electoral. Dándole cumplimiento a dicha sentencia, en consecuencia, vamos a proceder a ramentar como directora provisional de la Junta del Instituto Municipal de La Vieja, la señora María Luca Rondón. También, de manera provisional, vamos a ramentar al nuevo vicecíndico, señor Eury García. ¿Judan ustedes cumplir ante Dios la patria y el pueblo dominicano y el Instituto Municipal de La Vieja, con las disposiciones de la ley 176-107, sobre el Instituto Nacional y los ayuntamientos? de no hacerlo así, que Dios y el pueblo se lo tomen cuenta. Muchas gracias. Miqui, Miqui, Miqui. Ya, vamos. Miqui, Miqui. Miqui, Miqui. Miqui, Miqui. Miqui, Miqui. procederá a decir la palabra que ella quiere para felicitarle a su pueblo. Así que los libros no son suyos, señoras. ¡Buenos días! Buenos días, señoras y señores, compañeros y amigos, a las autoridades civiles y militares, a la prensa, a las organizaciones que conforman este distrito municipal de la Vija, sobre todo a las salas de sus consejos de regidores y de manera especial a las autoridades del distrito. Asumo esta responsabilidad con toda la humildad posible y le pido a mi Dios y a la Virgen de Altagracia que me proteja. A ustedes que me ayuden, me orienten en cada una de las... En este ayuntamiento estaremos abiertos y decididos a dar respuesta a las inquestudes. Nuestro lesma es trabajar en favor y el proyecto de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a la señora que hoy ha sido juramentada y que asume un nuevo reto en su vida. Esperamos que Dios y la comunidad y las diferentes organizaciones de este distrito le ayudemos a desarrollar una gran tarea. Así que muchas gracias a ustedes y nos veremos en el... ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira uno aquí! ¡Aquí! ¡Ya!